La guerra en el este de Ucrania entró en su fase más activa con la toma por parte de Moscú de tres ciudades en las regiones orientales de Donetsk y Lugansk. Allí el ejército ruso habría matado este martes al menos 14 civiles. Y en las últimas horas Rusia dijo estar dispuesta a facilitar un corredor para que los barcos que transportan alimentos salgan de Ucrania a cambio del levantamiento de algunas sanciones, según dijo este miércoles el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Andrei Rudenko. Recordemos que los puertos ucranianos del Mar Negro están bloqueados desde que Rusia envió los soldados a Ucrania y más de 20 millones de toneladas de grano están atascadas en los hilos del país. Rusia y Ucrania representan casi un tercio del suministro mundial de trigo y la falta de exportaciones de cereales desde los puertos ucranianos está contribuyendo a una creciente crisis alimentaria mundial. Las potencias occidentales están discutiendo la idea de establecer corredores seguros para las exportaciones desde Ucrania, pero para ello necesitan un consentimiento de Rusia. Mientras, los gobiernos de Finlandia y Suecia enviarán este miércoles delegaciones a Turquía con la intención de limar asperezas tras las preocupaciones expresadas públicamente por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que impiden el potencial acceso de los países nórdicos a la OTAN. Gracias por ver el video.